Dios les bendiga hermanos, estamos en otro tutorial más En esta ocasión quiero compartirles el tutorial del himno Si me preguntan por qué estoy contento El himno no es este Si me preguntan por qué estoy contento Si me preguntan por qué canto así Es porque Cristo me ha lavado con su sangre Y en una mujer blanca volverá por mí Es porque Cristo me ha lavado con su sangre Y en una mujer blanca volverá por mí Ok, entonces el primer acorde sería mi Después hacemos sol sostenido con mi Para caer a la con do Ahora hacemos mi otra vez, menor Si mayor Hacemos mi menor Rápidamente hacemos mi mayor con sol sostenido Para hacer la con do Mi menor Si mayor Y terminamos haciendo mi Veámoslo despacio Si me preguntan por qué estoy contento Si me preguntan por qué canto así Es porque Cristo me ha lavado con su sangre Y en una nube blanca volverá por mí Es porque Cristo me ha lavado con su sangre Y en una nube blanca volverá por mí Y el coro sonaría un poquito más rápido así Si me preguntan por qué estoy contento Si me preguntan por qué canto así Es porque Cristo me ha lavado con su sangre Y en una nube blanca volverá por mí Es porque Cristo me ha lavado con su sangre Y en una nube blanca volverá por mí Ok hermanos, que el Señor les bendiga y que les sirva mucho ¡Gracias!